Aquí vamos a hablar del operador Union y Union All, también vamos a hablar de las instrucciones Except e Intersect. Para tratar estos temas, tenemos que tener en cuenta que nuestras tablas en realidad son conjuntos. Cuando consultamos por ejemplo una tabla, por ejemplo hagámoslo con la base de datos Norwin consultando la tabla Customers, en realidad cada fila representa un elemento que forma parte del conjunto clientes. Cada cliente se describe por los atributos que posee, por ejemplo el código del cliente, en inglés el Customer ID, el Company Name, el Contact Name, el Contact Title y así cada atributo que en la tabla es una columna. Como conjuntos de datos, los podemos intersectar, unir, pero debemos de tener en cuenta que a nivel de la base de datos deben de seguir ciertas reglas. Entonces al interaccionar entre dos conjuntos, debemos de tener en cuenta que obviamente los resultados de dos consultas o de los sets de datos pueden manipularse más. Los sets de datos pueden ser combinados, comparados u operados uno contra el otro. Ambos conjuntos deben de tener el mismo número de columnas compatibles y habrá que agregar ahí que cuando habla de columnas compatibles está hablando de columnas con el mismo tipo de dato. No se puede, no está permitido utilizar la instrucción Order By, pero esta sí puede usarse una vez se haya obtenido el resultado. Es decir, el conjunto resultante de la interacción o de la operación entre conjuntos ya se puede ordenar. Y los valores nulos pueden ser considerados iguales cuando se comparan conjuntos. Hechas estas observaciones, empecemos por mencionar el operador Union. Y para esto vamos directamente a ver nuestros conjuntos. En la base de datos Norwin tenemos dos tablas muy similares. La tabla Customers y la tabla Suppliers. Los atributos de Customers y de Suppliers son muy similares, de hecho casi iguales, excepto por el primer campo o atributo que es el código. Para Customers o clientes, el campo se llama CustomerID y es alfabético o un string. Y en el caso de proveedores o Suppliers, el primer campo es SupplierID y es un valor numérico. Luego de eso, los otros atributos o columnas son iguales, CompanyName, ContactName, Country, por mencionar algunos de los que tengo en la diapositiva, pero obviamente hay más campos o atributos en la tabla. Siempre y cuando tengamos atributos o columnas compatibles con el mismo tipo de dato, podemos hacer entonces una unión de conjuntos. Y a esto se le conoce como un UnionAll. Veámoslo en nuestro SQL Server Management Studio, donde de la tabla Customers vamos a tomar solo ciertos atributos. Vamos a decir, por ejemplo, CompanyName, ContactName, City y Country. Vamos a tomar justo esta parte del Select y vamos a hacer también otro Select, pero a la tabla Suppliers. Atención a la parte que solo estoy mencionando columnas donde coinciden. Yo puedo ejecutar por separado estas dos consultas que me las va a devolver de manera independiente. Arriba está Customers, abajo está Suppliers. Pero aquí es donde viene lo interesante. Yo puedo combinar en un solo conjunto de resultados haciendo un UnionAll. Así que puedo decir UnionAll. Y ahora, si ejecuto esto, me devolverá la unión entre los clientes y los proveedores. De hecho, tengo ahora 121 filas, porque si ejecuto esto de manera independiente, tengo 92 clientes y luego tengo 29 proveedores. Al combinarlos con un UnionAll, tengo entonces 121 filas. Como ya hemos hablado de vistas, si yo quisiera dejar esta consulta para reutilizarla, podría ser un CreateView. Por ejemplo, digamos, ContactCatalog. A este tipo de vistas que utilizan la instrucción UnionAll, normalmente se les conoce como vistas divididas o vistas particionadas. Ahora puedo decir Select asterisco from Contact Catalog. Y tengo entonces una vista que une información de clientes y proveedores. Así de fácil es la instrucción UnionAll. Siempre y cuando, a la hora de mencionar los set de datos, utilice el mismo número de columnas y cada columna tenga el mismo tipo de dato. Por esta razón, no incluí, como mencioné antes, el código de cada tabla. En Customer será CustomerID y en Proveedores será SupplierID. Pero no son del mismo tipo, por eso no deben de incluirse. Entonces, puedo unir más de dos set de datos. En la base de datos Norwin, solo cuento con estas dos tablas que tienen los atributos similares o iguales. Por eso es que solo estoy uniendo estos dos set de datos. A lo que me refiero es que podría agregar aquí otro UnionAll, si tuviese otro set de datos que coincidiese con los mismos atributos. Ahora, un detalle especial es con respecto a la instrucción UnionAll, porque también hay otro atributo solo Union. Aquí, en mi imagen, se puede ver como tenemos figuras repetidas. UnionAll incluye todos los elementos, aunque existan repetidos. Mientras que Union detecta los repetidos y solo los pone una vez. Para mi ejemplo, en la base de datos Norwin, vamos a quitar, por ejemplo, la palabra All, aunque no tengo elementos repetidos. Entonces, si vuelvo a ejecutar, vuelvo a tener 121 filas. En este caso, no hay un cliente que al mismo tiempo sea proveedor o viceversa. Ahora, revisando lo que ya dijimos con nuestras diapositivas, pues UnionAll devuelve un conjunto de resultado con todas las filas de ambos conjuntos. Como, digámoslo así, el motor de base de datos no tiene que ponerse a comparar las dos tablas o conjuntos de datos y ver quiénes son los valores o filas repetidos, pues entonces no hay penalizaciones de rendimiento. Entonces, UnionAll es mucho más rápido. Y Union devuelve un conjunto de resultados de filas distintas, combinando ambos conjuntos de datos. Los duplicados son eliminados durante el proceso de la consulta. Esa comparación puede afectar el rendimiento. Así de fácil y práctico es manejar estos operadores. Y en adición, hay otros dos muy simpáticos, que son EXCEP e INTERSECT. En realidad, como su nombre lo indica, INTERSECT devuelve valores donde dos conjuntos se intersectan. Y EXCEPT devuelve los valores que no se intersectan de los conjuntos. Esa es justo mi explicación en la diapositiva. INTERSECT devuelve solo filas iguales que aparecen en ambos conjuntos de resultado. Mientras que EXCEPT devuelve solo las filas distintas que aparecen en el conjunto de la izquierda, pero no en el de la derecha. Por lo tanto, el orden en el que se especifican los conjuntos es importante. Poniéndolo como manejo de conjuntos, que es como se tiene que ver, recordemos que tenemos la tabla COSTUMERS y la tabla ORDERS. Un cliente es una persona que nos compra uno de nuestros productos y tenemos una orden que es la que se genera cuando el cliente ha hecho una solicitud, ha pedido uno de nuestros productos. Por lo tanto, tenemos para identificar al cliente la tabla COSTUMERS. Tenemos el conjunto COSTUMERS con la información de nuestros clientes. Y también tenemos el conjunto de ORDERS con los pedidos realizados. Estos son en realidad dos conjuntos. Para vincular estos dos conjuntos, estos tienen un campo en común. Del lado de COSTUMERS tengo el COSTUMERID que identifica de manera única al cliente. Del lado de ORDERS tengo el ORDERSID que identifica de manera única la orden, pero tengo el COSTUMERID que es el cliente que ordenó. El campo en común de ambas tablas es el COSTUMERID. Yo puedo entonces vincular, unir estos conjuntos para detectar qué cliente ordenó. Esto ya lo hemos hecho utilizando JOINS. Ya hemos utilizado el INNER JOIN y los JOINTS externos, o lo que es RIGHT OUTER JOIN o LEFT OUTER JOIN. Lo que vamos a hacer ahora es detectar de una manera más rápida y práctica qué valores se intersectan y cuáles no. Pero en realidad vamos a hacer un JOIN entre las tablas. Además, en este caso, vamos a basarnos sobre un atributo que es el que tienen en común ambos conjuntos. Porque, regresando a mi diapositiva anterior, dijimos que el campo en común entre ambos conjuntos es COSTUMERID. Y ese es el que vamos a evaluar. Vamos a nuestro SQL Server Management Studio para hacer esto. Vamos entonces a consultar de la tabla COSTUMERS el COSTUMERID. Y también el COSTUMERID, pero de la tabla ORDERS. Entonces, contamos con dos conjuntos de datos, solo pidiendo un atributo. En el primer conjunto, todos los códigos de cliente. Y en el segundo conjunto, todos los códigos de clientes que han ordenado. Empecemos, por ejemplo, por hacer una intersección. Es tan fácil como poner la instrucción INTERSECT. Entonces, de ambos conjuntos, vamos a colocar solo los que se intersectan. Esto entonces, me devuelve solo 89 registros. Porque, de todos los clientes, que de hecho son 91, voy a ejecutar solo este SELECT. Son 92 registros en este caso. De estos 92 registros, solo 89 han ordenado. Por lo tanto, cuando intersectamos COSTUMERS con ORDERS, solo nos devuelve 89 registros. Esto quiere decir que hay tres clientes que no han ordenado. Bueno, entonces, en vez de utilizar INTERSECT, podemos utilizar EXCEPT. Esto nos deberá devolver los clientes que no han ordenado. Tengamos en cuenta que la operación se tiene que hacer con el mismo número de atributos y los atributos del mismo tipo. Por eso es que solo estamos utilizando COSTUMERID. Porque es el atributo que coincide en ambos conjuntos o tablas. EXCEPT sería el equivalente a un LEFTOUTER JOIN. Mientras que INTERSECT sería el equivalente a un INNER JOIN.